Muchos dicen que cuando hago estos videos, la voz se me oye como más fluida Y es que, es cierto Pero, ¿qué digo? Mejor comencemos con esta cosa No te diré que la serie protagonista de este video es la mejor Pero tampoco es la peor Podemos decir que es una de las más reconocidas por un espectador ¿Y quién no la ha visto? Eso sería pecado si no lo hayas hecho En la época que estamos nosotros, es raro ver censura en dibujos animados Pero esta serie tiene mucha censura Pero no en nuestro idioma, sino en otros países Y ocurren por ideologías que tienen O porque son unos inmaduros que por ver a dos mujeres besarse Dicen, oh por Dios, ¿y qué es esto? Mi hijo no lo verá, esto es sida para los ojos Bueno, creo que me entiendes No digo tan bien que es bueno Pero se puede entender y aceptar Esto hace años atrás Sería un pecado, pero ahora no Ahora ya tenemos libertad Bueno, eso se supone Y cada quien elige con quién estar Querer, amar, coquetear, tocar Bueno, ¿en qué estaba? Ah sí, lo que ahorita verás es la censura más estúpida Que se le ha creado a Steven Universe Nuestro país protagonista es Inglaterra Como la vez anterior Lo que censuró es una parte del intro No, ¿cómo una parte? ¡Parte sota del intro! Mira por ti mismo esta estupidez Lo viste bien Estás en lo correcto Del genial intro que todos conocemos Solo mostraron 6 segundos de eso Y te preguntarás por qué Es que para los que manejan las transmisiones de programas en cada país Lo censuraron por contenido lésbico WTF, lésbico Sí, entiendo que hay contenido lésbico en la serie Pero no en el intro En el intro solo se muestra a las gemas acariciándole el cabello a Steven Y termina con la presentación de cada personaje ¿Dónde está el contenido lésbico? Te asegura el que dijo Censurame esto Está vacío de los ojos Porque no le hay otra lógica Sé que al final del intro Las gemas actúan sensualmente Haciendo poses para subirlas la Torre Eiffel A los niños Pero no es para tanto El revuelo fue tan grande Que lo pusieron de nuevo ¿Y saben por qué lo pusieron? Porque el encargado de censurarlo Se puso los lentes con un aumento a Mira bien, idiota Y se dio cuenta que no tenía nada malo Es que ni yo sé cómo fueron capaces de censurar el intro Es decir La presentación de todo dibujo animado Creí que el imbécil era yo Pero ya veo que tengo hermanos regados por todo el mundo Regalame un gran like para más videos así Compartilo con todos tus amigos Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal por más Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ch